La protesta de hoy exigiendo la salida del gobernador Ricardo Rosselló no solo ha sido la más concurrida, sino la que más ha llamado la atención, ya que fue convocada por artistas puertorriqueños de fama internacional como Bad Bunny, René Elks, Calle 13 y Ricky Martin, entre otros. Hola, soy la senadora Melisa López Francia, aquí de Minnesota, del estado de Minnesota, y estamos aquí el lunes 22 de julio marchando en solidaridad con Puerto Rico. Ya sabemos que en Puerto Rico hay más de un millón de personas que están caminando y marchando para demostrar que queremos que Puerto Rico siga adelante y que la política ineficiente termine. Yo soy política aquí en el estado de Minnesota y de verdad que pienso que Puerto Rico, después del huracán María, la gente se ha dicho que ya basta, basta del abuso de políticos que no le importe lo del país y la educación y la economía. Y estamos aquí para decir que ya necesitamos un gobierno que funcione, que funcione para la gente que los elija y que funcione para la democracia. Así que sabemos que esto no es partidista, que todos los partidos están hablando de que ya Puerto Rico necesita un mejor futuro y empieza por nosotros mismos como ciudadanos estar al frente de toda esta demostración. Así que espero que otras personas puedan también demostrar su solidaridad con Puerto Rico ahora y siempre para que una vez y por todo Puerto Rico pueda echar para adelante como lo queremos nuestros boricuas. Y aunque nacieras en la luna siempre vas a ser boricua de pura cepa. Gracias.